¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! El mejor equipo de Sudamérica y uno de los mejores que andaban de vuestros acá. Y se inicia este veladero clásico del 7. Arquistría por el 1, 4-12 para Marco Sestri. Tres autos, Fortunato. Número 4, Santiago Mario. Turo 5 contra 2, Raúl. Turo 6, salimos 5. Turo 7. Y ya tenemos... Seis... ¡Trail! 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 De Argentina, Romero 5. Argentina 5, Uruguay 0. Seguimos con las administraciones. Augusto Guillamondelli, número 8. Nueve Paracruz, Estrapar Lake Lake. Número 10, Paracruz. Número 11, Paracruz. Número 12, Maximiliano Phillips Olson. ¡Bien! ¡Bien, Brie! ¡Bien, Taroco! Con conversión de Guillamondelli, Fulodán, Argentina 7, Uruguay 0. Uruguay en forma con... Los siguientes jugadores. Guillermo Frodo, número 2. Diego Chiveta, número 3. Mateo Tortorena, 4. 5. Maxperico Sibis. Número 6, Medudín. 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 Líberín. Número 14, Gatún, Chiber Rignó. Número 9, Luka Durán 10 para Ignacio García. 11, Francisco Perquesis. Y número 12, Martín Fittipán. 15, Francisco Perquesis. 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 ¡Vamos! 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 Es el técnico, el enano, ¿ah? ¡Tray, tray, tray! De Argentina, comprado por Aula. Argentina 24, Uruguay 0. Uruguay, feliz, ¿qué tal Juan? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ja! Sí, comisión, y nos vamos al intermedio para Argentina 24, Uruguay 0. Universitario de Mar de Esplata, si se puede acercar a locución, por favor. Van a ir de Universitario de Mar de Esplata a locución, por favor. ¡No me dio amor! Muchas gracias. Pero fue Asimismo Barita, ìдж. Ay, izquierda, adequately tiene un servicio. ¡N-Amen, aguanta! ¡ynamascara! ¡Voy! Men. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos días estás acá? 16. Gracias. 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 Gracias.